De vuelta en Marque de Economía y Negocios, seguimos conversando con Servio Tulio Castaño sobre la reforma policial. Hablamos de lo complicado que es, los temas tan complicados que tienen que tratar esas mesas de trabajo, pero también quería preguntarte sobre una auditoría que ustedes solicitaron que también ha llamado mucho la atención. ¿Cuál es el objetivo de esa auditoría? Oye, que yo no entiendo, porque a fin de cuenta, entre las cosas que contiene el decreto, habla de que es la de generar políticos que vayan dirigidos a la transparencia y a la ética. ¿Tú sabes que existen en todas las instituciones públicas lo que la Constitución y la ley de la propia Cámara de Cuentas y de la propia Contraloría General de la República mencionan? Los procesos de controles internos. Nosotros hemos solicitado, vía el Ministro de Interior y Policía, esa auditoría a la Cámara de Cuentas. No es en principio, ese no es el objetivo de la mesa de trabajo, es el que lo quiera solicitar, que lo soliciten ellos. No es para que le hagan una auditoría en cuanto a si hay aspectos punitivos. Nosotros eso, honestamente hablando, ese no es el objeto de... El problema que va a salir. Bueno, eso ya será una cuestión del poder político, pero esa no es la intención de esa solicitud. Porque la solicitud, y lo dice de manera expresa, para que audite externamente los procesos que se han diseñado de los controles internos. Cuando tú auditas los procesos de los controles internos de una institución, evidentemente de que ahí te va a salir, pero inmediatamente, cuáles son las deficiencias que pueda tener una institución en el manejo de los recursos que administra. ¿Por qué la Cámara de Cuentas? Porque la Cámara de Cuentas es la única autoridad competente que puede hacer ese tipo de intervención. Lo puede hacer de oficio o a solicitud. ¿Por qué lo tiene que hacer ella? Porque las recomendaciones que hace la Cámara de Cuentas a una institución pública, y la policía es una institución pública, de servicio. Son vinculantes, son obligatorios. Suponte tú que a nosotros se nos hubiese ocurrido contratar una empresa de auditoría privada. Su dictamen no hubiera sido vinculante. El de la Cámara de Cuentas. Aparte de que en virtud de lo que establece la Constitución, ese es el órgano que tiene la atribución. Nosotros como Mesa tenemos que respetar la institucionalidad, ¿verdad? Y tenemos que entonces hacer uso de las herramientas que la Constitución diseñó para garantizar esos procedimientos de controles internos al interno de las instituciones públicas. Esa fue la razón de esa petición. Ahora, aquí hay gente que ha comenzado a decir una serie de cosas. Bueno, eso lo están diciendo ellos. Pero la intención de nosotros es esa. Como también hemos solicitado, hemos solicitado una serie de informaciones en torno a un informe que publicó la propia institución en el 2020 de acciones y herramientas que ellos instrumentaron, pero que lamentablemente no se encuentran en la página web de la institución. Entonces nosotros quisiéramos saber cuál es la lógica, de qué es de lo que se trata, a los fines de, en el hipotético caso, de que nosotros podamos hacer algún tipo de sugerencia o recomendación, entonces hacerlo. Y vuelvo y te voy a decir lo siguiente para que la sociedad lo tenga claro. Esta reforma a la policía, reitero, no es de esta mesa de trabajo. Esta es la reforma del presidente Abinader. Es una reforma de él. El responsable de que eventualmente esa institución se transforme o no es el actual presidente de la República. A nosotros nos han nombrado como una especie de asistencia técnica. Y te voy a decir una cosa, Edmundo, para que le quede claro a todo el mundo. Nosotros vamos a hacer, porque hemos hecho un compromiso, todo lo que tengamos que hacer técnicamente para que esa institución se transforme. Otra cosa, una de las cosas que se le critican a la mesa de trabajo es de que ahí no hay policía. ¿Pero qué nosotros no vamos a hacer esto a espalda de la institución? Esta mesa de trabajo está adscrita al Ministerio de Interior. Y el Ministro de Interior, para que la sociedad dominicana sepa, es el presidente del Consejo Superior Policial. El Ministro de Interior es el superior del director general de la policía. O sea, la policía es una dirección general adscrita al Ministerio de Interior. No es una institución autónoma. Entonces, yo puedo, en consecuencia, pensar que en la manera en que se vayan haciendo los informes se estaría pidiendo la opinión de los miembros de la policía que tienen experiencia para ver la pertinencia de esas propuestas. Inclusive ya eso se está... Nosotros hemos tenido dos reuniones con el presidente. No, porque es que hay una voluntad. Y a lo interno de la policía eso se sabe. Yo quiero que tú sepas que la plana mayor de la policía está totalmente de acuerdo y en sintonía con este proceso. Pero totalmente de acuerdo y en sintonía con este proceso. Señor Torrio, hay un tema que es el que más me preocupa a mí para, en el sentido de poder hacer realidad y de que haya una voluntad. Y es el siguiente. Cuando yo veo a los policías de rangos bajos, entonces yo lo vinculo al raterismo, lo vinculo a la extorsión, lo vinculo al macuteo. Pero cuando pienso en los rangos altos, entonces uno lo percibe como cercano al narcotráfico, al lavado de activos y al delito de altos rangos, de altos niveles. Entonces uno ve que un policía, un general, gana hasta menos que yo el salario. Sin embargo, tiene una finca que llega de aquí a Boca Chica. Y cuando ya tú tienes una finca que llega de aquí allá de lujo, es cuando ya tú no sabes qué hacer con el dinero. Eso quiere decir que, a menos que haya algún conocimiento en negocio, cuando tú estudias ciencias policiales y navales... Sí, pero ahí es un problema. Y es que la función policial es incompatible con cualquier otra función. Entonces, ahí es que vamos. Entonces, sin embargo, uno percibe que, como de coronel para allá, todos son multimillonarios. Entonces, algo está pasando. Mi pregunta es cómo, cómo... No, pero una percepción... Yo no quisiera... Porque oye también, ¿qué pasa? Lo que hace un policía, el que sea, lo contamina a todos. O sea, si tú te adentras a la institución, tú te vas a dar cuenta que la mayoría de nuestros policías, de verdad que te lo digo, saben lo que representan. Y son personas con unos niveles de competencia desde los rangos menores hasta los rangos mayores. Te lo digo honestamente. Entonces, te hagas... Lo que pasa es que lo que hacen los malos policías, no dañan, no se dañan ellos per se, sino que dañan a la institución. O sea, tienen un impacto en la institución. Por lo que ha sido la trayectoria, porque la verdad es que la trayectoria de esa institución ha sido un poco complicada. Ahora, nosotros no podemos partir como mesa de trabajo de qué fue lo que pasó, sino de lo que queremos que pase. De qué fue lo que pasó, eso... Nosotros no nos queremos meter en eso. Ahora, nosotros sí quisiéramos, a partir de ahora, definir, por ejemplo, el perfil de la policía que se requiere en un Estado social y democrático de derechos. La doctrina policial que se requiere en esta sociedad. Por ejemplo, el perfil, el organigrama, la estructura que debe de operar al interno de la institución, porque hay un problema aquí. Porque la verdad es que nosotros somos... este es un país en donde sacan las mejores notas. Esto es como una especie como de saldón de la fama al revés. La mejor no estoy haciendo los malos. por ejemplo, cuando tú analizas a todas las policías del mundo, tú te encuentras que el porcentaje de oficiales no sobrepasa el 5%. aquí llega más de un 30%. Digo, no es que yo estoy aquí... Yo te estoy diciendo desde el punto de vista de una visión comparada. No me estoy metiendo con nadie. La propia ley del 2016, porque aquí estamos hablando de lo que dice la ley y de lo que ha pasado en policías cuyas reformas fueron exitosas. ¿Cuánto usted lee la bendita ley de la policía? Esa ley contempló un desmonte. Pero como no se promulgaron los reglamentos, eso nunca se dio. ¿Entonces ¿qué institución tenía que promulgar los reglamentos? La presidencia de la república. Lo tenía que aprobar el Consejo Superior Policial, cuyo presidente es el ministro de Interior y Policía. Los dos civiles son el ministro de Interior y Policía y el procurador general. En este caso la procuradora general de la república son los dos únicos civiles. Y son ellos los que tienen la facultad de convocar inclusive el Consejo. Uno de ellos siempre tiene que estar en una reunión del Consejo Superior Policial. Y yo pienso que de eso es de lo que se trata. Este es un proceso lento, por eso que tuve que ningún gobierno le daba el frente a esto porque probablemente los resultados sólidos lo vea otra gestión pero que hay que iniciar en esto. Entonces hay un tema que en poco tiempo se sabe que para tú tener una policía eficiente tú tienes que tener a policías con la formación y con el perfil adecuado y que además hay que dignificarlo con un adecuado salario y con una serie de beneficios y asegurarle su seguridad social, su carrera policial. Pero al mismo tiempo no cabe duda de que hay que depurar y luego establecer los controles para que esa nueva policía no caiga en el delito o por lo menos poder detectar rápido ese delito. ¿Cómo tú concibes esta parte? No, eso es fundamental. Pero para eso tú tienes que los reglamentos que tienen que ver por ejemplo con los controles internos y los protocolos por eso se le está solicitando a la Cámara de Cuentas que revise los procedimientos para que haya en el caso de que sean necesarias las observaciones. Nosotros no estamos haciendo ninguna acusación aquí para que estemos claro. Esa no es la misión ni la atribución de esa mesa de trabajo. Ahora, hay una cosa que yo te reitero es la doctrina. Por ejemplo, el Instituto Superior Policial ¿qué está haciendo? ¿Cuáles son los programas que se han diseñado? ¿Cuál es el tiempo mínimo que se requiere para formar un policía que entre a la institución? Y hablábamos de las incompatibilidades. La policía, el policía, tú sabes con lo único que es compatible con la docencia. Entonces, hay que ver dónde están nuestros policías porque muchos de ellos se dicen no nosotros porque eso lo va a determinar un estudio que se va a ordenar. Hay que ver quiénes de los miembros de esa institución no están dando el servicio desde la institución sino de otros sectores de la vida nacional. Esa es parte del problema porque si usted no está en la institución usted anda de su cuenta por ahí ¿y cómo usted controla a esa gente? Entonces, son muchas cosas aquí de lo que se trata de someter al orden al cuerpo del orden. Señor tuyo, no hemos terminado porque la verdad es que es un tema apasionante, complejo y amplio y delicado. Pero lamentablemente el tiempo es tirano. Así que finalizamos, veremos cómo en otra ocasión la manera en que vaya fluyendo la cosa podemos establecer otro encuentro para seguir hablando del tema. Para mí será un honor. Muchas gracias. Señores, finaliza por el día de hoy Market Economy MediNegos será hasta la próxima entrega. ¡Gracias!